¡Oh, oh, oh, oh! ¡Echo, oh, oh! Ay, cada vez que tus labios puedo yo besar Besos de azúcar siento yo probar Los labios y besos para mí son Algo que tiene sabor a bombón Es la razón porque no estoy en paz Merezas tú, pido más ¡Oh, cariño, tú me das, quiero más! A veces creo que un sueño debe, debe ser Que yo sea el dueño de tu querer Hay un motivo que me hace a mí temblar De este sueño el despertar Vivo impaciente si conmigo no estás Me besas tú, pido más ¡Oh, cariño, tú me das, quiero más! ¡Oh, oh, tus besos son de azúcar, dame más! ¡Oh, oh, te quiero mucho, mucho más! A mí me envidian mis amigos porque te tengo a ti ¡Oh, oh, oh! Entre todos ellos tú me elegiste a mí Estoy seguro que la envidia los va a matar Al darse cuenta que nos vamos a casar Tú de mi lado ya nunca te irás Me besas tú, pido más ¡Oh, cariño, tú me das, quiero más! ¡Oh, oh, tus besos son de azúcar, dame más! ¡Oh, cariño, tú me das, dame más! ¡Oh, oh, tus besos son de azúcar, dame más!